Bienvenidos. Esta semana recibimos al diputado provincial electo por el Frente Renovador, Roque Gervasoni, y también al concejal electo por el Frente Cambiemos, Diego Barrios. Desde ahora con ustedes, la política en tus manos. Bueno, ¿cómo viene viviendo estos días previos a tomar ya cargo de posesión, digamos, de la banca en la Cámara de Diputados? Y con mucha ansiedad en principio. Todo esto es nuevo para mí, digamos, también un poco sorpresivo, pero con muchas ganas, con la fe renovada, porque esto te pone mucha pila, ¿no? Esperando el 10, que es el Día de la Jura, y a partir de ahí, bueno, ir metiéndome más en lo que es la actividad legislativa. ¿Ya pensó en los temas que le parecen más urgentes para trabajar desde la legislatura? Bueno, la legislatura tiene su ritmo, tiene su tiempo, diríamos, la imposición de los tiempos generalmente sale del trabajo en conjunto en las comisiones. De lo que a mí me interesaría trabajar en la legislatura, por supuesto, aportar desde mi lugar en materia energética, que es lo que he aprendido en estos años, y también trabajar en el área social, que es la parte que a mí más me gusta, diríamos. Es un poco también el desafío este año 2018, porque el presupuesto tanto de la Cámara como del Gobierno tiene una apuesta muy fuerte al área social, por lo que venimos atravesando a nivel nacional, digamos, el ajuste está golpeando muy duro a la gente, digamos. Entonces vamos a tener que poner el acento sobre esas áreas. Hablando de cosas nacionales, también hay proyectos de reforma laboral. Usted que viene del palo del sindicalismo, ¿estuvo viendo algo? ¿Qué piensa de esta intención de Macri? Yo considero que en el caso nuestro son más de 65 años de lucha, una generación diezmada, por tener lo que hoy tenemos, tenemos beneficios laborales, sociales, no creo que haya que resignarlo, lo que él le dio en la ley apunta más bien hacia romper con lo que es la ley laboral y comenzar con la negociación individual, digamos, con la patronal al estilo del mensú, digamos, como era en alguna época. Las conquistas no son negociables, ¿sí? Porque han costado mucho sacrificio. Las adecuaciones para mí, en el caso de los ajustes, se tendrían que dar por otro lado. En el caso nuestro en particular, para ajustar EMSA, el otro día decía Aranguren que hay que empezar a pensar en un plan de retiros voluntarios y ver que los nuevos ingresantes ingresen bajo otro convenio colectivo, ya nos están diciendo que el nuestro no va más. Y hablando de lubricar un poco la cuestión de la nueva empresa, adecuándonos a las reformas laborales. Yo no creo que esa sea la forma. Para mí el ajuste en EMSA va a pasar por otras áreas. Por el recupero de las deudas, por volver a recuperar un estado de funcionalidad dentro de la empresa, no el estado anárquico por el cual estamos atravesando, donde se han detectado diversas anormalidades, inclusive en los distritos. Al no haber una bajada de línea fuerte, si los muchachos no ven que arriba la casa está ordenada y el resto es un desastre. El ajuste para mí tiene que pasar justamente por cuidar los recursos del Estado, en este caso de la empresa. El trabajador no debe ser de ninguna manera la variable del ajuste. ¿Y cómo analiza la designación de Eichelier como presidente de la empresa? ¿Usted lo conoce ya del cooperativismo? Sí, sí lo conozco. No es una garantía que sea cooperativa, porque López Ritchie también era cooperativa. Por eso te digo, acá la garantía va a ser el trabajo conjunto. El gobierno, los trabajadores, el sindicato de Luis y Fuerza, pero en su rol de protector del convenio colectivo y cuidando de los muchachos, y el usuario. Porque acá vamos a tener que apelar también a la paciencia otra vez del usuario para este tiempo de recuperación. Poner toda nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, yo ya lo he manifestado el primer día, celebro el cambio, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, donde ha estado inclusive como docente, ha generado grandes cambios en su entorno, y yo creo que merece el respaldo y el apoyo de la elección del gobernador, del hombre, diríamos, que ha elegido. Me parece buena, me parece correcta, pero tenemos que sumarnos todos para poder darle contenido y fortalecer justamente la gestión de Eichelier. Recién mencionaba que se encontraban algunas anomalías en la empresa. ¿Cómo se llega a esta situación en EMSA? Porque esto da la sensación que viene de años, que es como una bola de nieve que venía creciendo, creciendo. Sí, yo siempre digo que nosotros tenemos una conducta, nosotros hablo, generalizo, ¿no? Los muchachos quieren ser jefes, pero no quieren obrar como tal. Y es una empresa de servicio. Entonces, si nosotros pretendemos, tenemos que definir si queremos dar servicio o queremos ser política. Porque si queremos ir con EMSA, como se hicieron los últimos años, a cortar el pelo al barrio y hacer un chocolate, estamos equivocados. La manera correcta de hacer política con EMSA es brindar un servicio de calidad. Que el vecino no te manifieste lo que siempre te dicen cuando te vas a la barrio, no hay luz a la noche, porque eso está ligado a la seguridad. Ese es el impacto político que tenemos que producir nosotros en la empresa, ¿sí? Y la otra es una energía de calidad las 24 horas. No que te pase como pasa en Bernardo de Igoy, en San Antonio, San Pedro, que pasan 24 horas sin luz o 10 días como pasó en Andresito. Para eso hace falta también encarar grandes sobras. Nosotros tenemos en los últimos ejercicios, de manera global, una pérdida cercana a los 300 millones de dólares. Ese dinero es la mitad de las grandes obras que necesita EMSA para poder dotar a la provincia de emisiones de energía suficiente, proyectándonos a 20 o 25 años. Necesitamos nuevas redes de 500 kilovolts, de 132, nuevas estaciones transformadoras, anillar la provincia en 132 y reemplazar ya las líneas que están prácticamente obsoletas. Y eso son más o menos 600 millones de dólares de inversión. Que ya la Secretaría de Energía también está trabajando en conseguir los recursos, ya los estudios están hechos, los cálculos, los planos, todo lo necesario para avanzar. Lo único que está faltando es el acuerdo con el Gobierno Nacional y comenzar a ejecutar las obras. Pero es necesario, sí o sí, un fuerte trabajo, entendido, nuevas redes eléctricas, para que podamos ser previsibles, para que podamos decirle al industrial, venía a emisiones, tenemos buena energía y barata. ¿Va a poder trabajar con tu fábrica? Lo que pasa es que hubo que te vas al parque industrial y una de las mayores disfalencias que tenemos allá es la falta de energía. ¿A quién le podemos decir seducir con que venga a posar al parque industrial? Si tenemos la falencia primordial, la energía eléctrica no es buena. Recién mencionó también que tiene muchas deudas para recuperar, Emsa. ¿Qué deudas tiene? ¿Y deudas con la cooperativa? Sí, esa es la principal, son 300 millones de pesos, creo que había dicho Chile. Son 300 millones de pesos, pero en el escenario global, diríamos, de lo que es Emsa, no significa mucho. Hablando de lo que es la pérdida y la recaudación mensual, tenemos deudas por cobrar, morosos incobrables. Una empresa como Emsa no puede tener morosos incobrables, no existe ese término. Son morosos y hay que salir a buscarlos. El tema de la detección de la pérdida no técnica, estamos con un índice muy elevado de pérdida, cerca del 35%, nosotros bajamos los brazos en eso. La pérdida no técnica es el hurto común del usuario, es la pérdida que nosotros tenemos, por ejemplo, por lo que llamamos energía reactiva, que hoy por hoy los grandes comercios ya tendrían que estar registrándose, o salir a hacer una política de corrector de factor de potencia con todos los comerciantes y los grandes usuarios. No se está trabajando, se dejó de trabajar en los últimos, por lo menos, 10 años en esa materia. Por cuestiones políticas, por cuestiones gremiales, eso no debe suceder en Emsa. El sindicato tiene que estar en el sindicato, cuidando de los trabajadores, hablando de la cuestión salarial, una vez por año, dos veces, tratando de que la obra social funcione, de que ellos tengan sus vacaciones como tienen que ser, y el presidente debe dedicarse a la gestión. Pero todo este tiempo ha habido una cogestión y una injerencia muy fuerte de la parte gremial, al punto tal de que no se han podido hacer cambios dentro del organigrama de la empresa por la oposición férrea del sindicato, a poner hombres de capacidad, de justa. Eso no puede suceder. Sí, hasta hace unos años incluso el mismo secretario general era presidente de la empresa. Sí, es una cuestión que a nosotros nos ha costado mucho, porque hubo abrido una ventanilla y te atendía la misma persona. Claro, te echaba y tenía que defenderte después. Sí, era todo un tema. Desde que en el 2013 dejó la presidencia del sindicato, hasta el 2005 nosotros hemos recuperado en negativo la empresa, con Superávit, en dos años, y después lamentablemente volvió esta modalidad de cogestión que nos llevó a lo que hoy está pasando. También se habla de que tiene muchos empleados la empresa. ¿Es verdad esto o depende también de la distribución para toda la provincia? Sí, depende de la distribución, porque vos decías hay mucho personal, pero cuando te vas a la calle en el servicio no hay gente. O sea, andate a redes, andate a las estaciones transformadoras donde tienen que estar los tableristas, los operadores, y no hay gente. Aparte somos una empresa que todavía tenemos un poco cerrada la cabeza. Yo creo que hay áreas de competencia que son para la mujer. Una mujer puede leer medidores, una mujer puede sacar medidores, una mujer puede ser operadora, tablerista. Podemos redistribuir nuestros recursos humanos y de esa manera darle una mejor calidad de ingreso a muchas personas que hoy están en la administración y poder complementar las áreas en las que nos está faltando personal. Tenemos que redistribuir, aparte tenemos que empezar a abrir la cabeza y Emsa te tiene que vender un paquete. A nosotros no podemos ir vendiendo solo energía eléctrica. La cooperativa te vende cable, te vende telefonía, te vende energía eléctrica. Bueno, en Oberá, por ejemplo, te venden por crédito, como si fuera el celular, la energía eléctrica. Claro. Con la tecnología de hoy se puede hacer todo eso. Sí, se puede hacer todo eso. Tiene también sus falencias, porque ya han contado a los muchachos cómo burlar el tema del prepago. Sí, siempre hay un vivo. Hay uno que está mirando a ver cómo va a modificar la cuestión. Yo creo que apunta a eso, a la redistribución del personal y al desafío de poder también incorporarnos nosotros a otras áreas del servicio. Y ante todo este panorama del que estuvimos hablando de deudas, de moroso de incobrable y cuestiones así, ¿cómo se puede trabajar desde la legislatura para mejorar esta situación? Porque es una empresa que básicamente depende del Ejecutivo, o sea, una empresa que ejecuta una política. Yo creo que desde el legislativo hay una cuestión que muy poco visualizan. Si hay un lugar que es político justamente, es la Cámara de Diputados, y lo mismo en el Consejo de Liberantes. Porque hoy solo la representación del pueblo. ¿Cómo podés ayudarle al presidente Elsa? Y con el respaldo político justamente, ¿viste? Hay que estar presente, hay que colaborar con la experiencia y colaborar también con el fortalecimiento de la gestión de él a través de la política. Es inevitable recoger los reclamos de la gente cada vez que va a salir a la calle, o a algún lugar, a algún municipio, el reclamo por la cuestión eléctrica. ¿Qué necesita el presidente Elsa? El respaldo de todos nosotros. Y más fuertemente aún, de los que estamos en la política, los que recogemos la voz de la gente y poder hablar con ellos y decirles que estamos trabajando, te vamos a traer una solución. Nos pasó en la chacra 150. Creo que hoy se incendiaron... Hoy hubo un incendio de una casa sin una vivienda. Tres o cuatro departamentos. Sí, sí. Ese lugar está en crisis con la cuestión eléctrica, porque hace 35... Y fue un cortocircuito adentro de la casa, aparentemente. Hace 35 años, cuando hacen esas viviendas, alimentamos con cables subterráneos de 16 milímetros para una... Creo que son 300 viviendas, un poco más, que usaban ventilador en ese entonces. Tenemos la misma cantidad de gente usando aire acondicionado. Uno por pieza. Imagínate, hay que modificar todo el tendido eléctrico, dar de baja lo que es subterráneo y tratar de salvar una desgracia mayor que no ha sucedido, gracias a Dios, pero sí está latente. Yo soy nuevo y todavía soy poco conocido, así que participar en este programa... No, recién me decías que te cuesta cambiar el chip de empresario a político. Ah, también, que estoy ahí a veces, tengo 31 años de actividad laboral privada en el sector comercial de posadas y hemos desarrollado nuestra empresa en otras regiones. Y bueno, este nuevo rol desde el 2015 de participar, involucrarme en política, a veces me invitan como empresario, a veces tengo que ponerme en la caja, diríamos. Bueno, por ahí uno se preguntará, ¿no es cierto? ¿Y este tipo? O sea, digo, disculpa, ¿no es este tipo? ¿Tiene una buena posición económica? ¿Tiene su empresa? ¿Labura bien? ¿Qué se mete a hacer en política esa? Es la pregunta que me hacen muchísimas personas. Me imagino que todo el mundo te hace esa pregunta. Sí, sí, todos, inclusive los más cercanos, los amigos, los primos, la familia. Esto no sucedió hoy, esto ya está en mi mente hace más o menos 10 años. El andar en la actividad privada y en actividades vinculadas con la sociedad y mucho roce con el Estado a través de la actividad gremial empresaria, en algunas ONG, me hizo ser crítico de cómo funciona el Estado. Y por otro lado, como pienso morir en mi ciudad y todo lo que hoy soy es parte de haber desarrollado toda mi vida acá y sentirme que puedo, diríamos, aportar toda la experiencia del trabajo, de equipos de trabajo, de la gestión. Y de un lado ver que hay mucho por mejorar, la grana y el compromiso de intentar hacerlo, diríamos. Generalmente uno, el ciudadano, empieza a criticar o reclama. Y yo decidí de pasar de esa posición por ahí cómoda, de solamente quedarte en la crítica o en la sugerencia que nunca se concreta, a tratar de hacerlo desde adentro. Y ahí tomé la decisión. ¿Y qué le podés aportar? Al principio no fui muy apoyado por mis amigos, mis familiares, pero a medida que pasó el tiempo, sí, diríamos. ¿Y qué le podés aportar al Consejo desde tu experiencia como empresario? Y desde el Consejo, desde mi experiencia como empresario, creo que poco. Sí, tengo luego de estos dos años de actividad política, un claro perfil al ordenamiento y fundamentalmente a transparentar. Yo pienso que se han desviado demasiados fondos de los impuestos de los vecinos de Posadas hacia el Consejo Deliberante, que en realidad están motivados por la política partidaria para sostener el funcionamiento de los partidos políticos a través de la contratación de manera, para mí, incorrecta. Y que se han desviado demasiados fondos que hoy faltan en la ciudad. Por eso tenemos problemas de falta de camiones, falta de contenedores, falta de un montón de cosas en la municipalidad. Para mí, en parte, es esta forma de administrar. Entonces, la propuesta mía, yo voy a trabajar en el Consejo Deliberante para devolver los fondos al Ejecutivo y fundamentalmente para que en el Consejo se empiece a transparentar lo institucional, o sea, todas las normas que se tratan, darlas a publicidad y también lo económico. Así que, pienso trabajar en manera constructiva, de la mano, por supuesto, de la renovación, de Cambiemos, de los otros bloques, porque solo no se puede hacer nada. O sea, el Consejo es fundamentalmente consenso. Así que, yo creo que se puede consensuar hablar de una baja en el presupuesto para el año que viene, del orden de entre 30, 40, hasta 50 millones de pesos, que representaría una baja de un 10% en los gastos, simplemente ordenando un poco el tema y transparentando. Te iba a decir que incluso desde la propia renovación se está hablando de revisar el presupuesto del Consejo que se va a aprobar este año, digamos. Y del Ejecutivo también, inclusive. Claro, sí. Para que las partidas puedan ir al Ejecutivo, justamente. Y sí, porque estamos tan con problemas en el Ejecutivo, es evidente. Igualmente, yo creo que en el Ejecutivo también hay mucho por transparentar y por volver más eficiente y usar los fondos para lo que son, diríamos, y no para, por ahí, gastos que no son necesarios. Pero la situación para mí actual del municipio no es algo construido en el último tiempo, sino son muchos años de, de alguna manera, de usar el Estado más para la política, para los servicios, para darle servicio a los vecinos. Entonces, también el Ejecutivo necesita mejor gestión, más transparente, herramientas más modernas. Y mi aporte va a ser constructivo. Yo voy a trabajar para que al Intendente actual, los próximos de los años, le vaya mejor. No entrar en la mezquindad de las cuestiones electorales que hacen que terminemos como estamos, ¿no es cierto? Cada uno quiere llegar o estar y entonces no trabaja por el vecino de Posadas. Mi propuesta, mi incursión en política, tiene esa condición inamovible de trabajar para el vecino de Posadas. No importa quién sea el Intendente, diríamos. Ayer presentaste tu declaración jurada, ¿no es cierto? Vimos en Twitter las redes sociales. Ayer publiqué que me notifiqué de que tengo que presentar. Y lo hice para, ya desde el primer paso, empezar a dar a publicidad de mis actos. Lo voy a hacer como... La transparencia va a ser algo transversal a todas las tareas que yo tenga, las responsabilidades. Y también voy a pedir, en principio, en mi espacio, en Cambiemos, las mismas condiciones. Y a todo el oficialismo, ¿no es cierto? Es que todos actuemos de la misma manera. La sociedad está esperando eso, votó eso. Y yo quiero cumplir con el compromiso que hicimos con los vecinos de Posadas de Cambiemos. Y bueno, hay que mostrarlo en los pequeños pasos, ¿no? Así que próximamente, antes del 10 de diciembre, ya tendré terminada mi declaración patrimonial. Y no solamente voy a cumplir con la cuestión normativa de entregar al escribano de gobierno, sino que también la voy a dar a publicidad en mi Facebook, en mi fanpage, en el sitio web, donde sea necesario. A los medios. Diego, durante la campaña, ¿con qué ciudad te encontraste? Con tres ciudades. Una ciudad presente, con urgencias y con necesidad de mejora en muchos servicios públicos. Y una ciudad a construir al futuro. Que una falta de planes a futuro. Fundamentalmente, la falta de un plan de desarrollo económico. Si no nos desarrollamos económicamente, no hay posibilidad de que haya un desarrollo social y combatamos los problemas de fondo, de las urgencias que hay hoy en Posadas. Hay 72 asentamientos, de los cuales la mayoría necesita que se solucione, aunque sea provisoriamente, tema de cloaca y agua en forma urgente. El tema de dar transitibilidad para que llegue una ambulancia. La policía, el transporte público a las ciudades, a los barrios más alejados. Luego, todos los servicios públicos, mejorarlos. Porque eso no es que no están o no funcionan. Funcionan, pero necesitan mucho mejoramiento. El tema de transporte público, el principal tema es horario pico. Ese es el gran problema, horario pico, saturación. Y los cambios que hubieron, como que se eliminaron líneas transversales. Ahora todo pivotea en los centros de distribución. Y existían líneas transversales que movían gente de un barrio a otro. Que iban a la escuela, que iban al trabajo. Y que han desaparecido. Y hoy, en esos casos que son menores, se ha alargado el tiempo de traslado. En segundo lugar, el tiempo de traslado también. Pero ahí hay que mejorar fundamentalmente la calle. Para que los vehículos puedan moverse mejor. Realmente las calles están muy destruidas. Y eso hace que también toda la circulación de los colectivos sea más lenta. Por otro lado, todo lo que es la basura, que ya estamos viendo. Creo que hay que volver a retirar tres veces por semana. Eso va a ayudar rápidamente a mejorar la eficiencia. O sea, a salir de ese compromiso que se hizo de todos los días. La gente, cuando se retiraba tres veces por semana, simplemente un día sí, un día no. No es tan complejo retener la basura un día en los vecinos. Y alivianaría mucho los problemas que generó eso de ir a buscar todos los días. Creo que algunos pasos ya se dieron. Y hay que reinvertir ese dinero que, pretendo, digamos, del Consejo vuelva al Ejecutivo. Reinvertir especialmente en maquinaria, en camiones y en contenedores. Pero de mucho mejor calidad. Hay que trabajar en eso. Desde el Consejo vamos a colaborar en ese sentido. Y todo lo que tenga que ver con herramientas de gestión más modernas. Vamos a trabajar para que el Ejecutivo implemente esa herramienta de democracia y de... Más directa, digamos. Sí, estamos en la época de la tecnología, ¿no? Muchas cosas se pueden facilitar. Y hay que planificar el futuro de la ciudad. Una de las cosas más importantes, considero, no puede ser que cada intendente venga con su receta. Tenemos que construir un plan entre todo el arco político, refrendarlo, y más allá de la gestión que pueda poner cada intendente hacia el futuro, haya un norte claro que todos tengamos que cumplirlo. Y es lo único que le va a dar prosperidad a Posadas. No hay nada que uno pueda construir si no lo planifica por lo menos a 20 o 30 años. Y apoyado en un desarrollo económico. Posadas tiene una oportunidad única para mí, o trazadas 300 o 500 kilómetros a la redonda, y tenés un poder adquisitivo de una clase media que puede venir a pasar prácticamente todos los fines de semana en vehículo, en familia, durante todo el año, turismo de fin de semana, y desarrollar un abanico de actividades de entretenimiento que se puede, no es muy complejo. En el turismo lo que fundamentalmente tiene que hacer el Estado es la promoción, eso está inventado, y promover fundamentalmente las actividades de entretenimiento vinculada al arte, la música, el teatro, y explotar el río. Y todas las actividades turísticas que estén a menos de 100, 150 kilómetros, que se puede ir en una hora desde Posadas y volver a pernoctar a Posadas. Copiar un poco el modelo de encarnación también, ¿no es cierto? Es sumar la encarnación a nuestra propuesta, pero nosotros hacer que la gente pernocte acá, almuerza acá, viva acá, y se ha desarrollado mucho en el mundo, que también podría ser en Posadas, es el turista que viene a pasar un fin de semana en la casa de un habitante, o sea, una familia recibe a otra familia y cobra por eso, eso se ha desarrollado mucho, vos podés entrar a Busquín hoy día y buscás, y te vas a pasar a cualquier país del mundo, a cualquier ciudad del mundo, y vas a vivir a un departamento de una familia, o una casa de una familia que puede estar habitada o no, y te atiende la misma familia ese fin de semana. Sería un ingreso importante para los vecinos de Posadas, y una explotación turística que Posadas necesita. Ciudades sin ningún atractivo, en 15 años han revolucionado, muy cercano acá en Brasil, han inventado, qué sé yo, parque jurásico, en una selvita de que en realidad son pinos plantados, han inventado un Papá Noel, una ciudad de Papá Noel, y bueno, se llena, que está acá a menos de 500 kilómetros, pero lo mismo podemos hacer con Posadas, no estoy diciendo exactamente eso, sino explotar más el turismo de aventura en la ciudad de Posadas, el turismo de fin de semana, hay un montón de otras cosas que hay que trazar, en un plan económico que venga quien venga, lo mantenga en el tiempo, y tenemos garantizado una mejora en la actividad económica de Posadas, por supuesto en 15 o 20 años. Diego, ya conversaron, ¿qué va a hacer el bloque con respecto a la presidencia del Consejo? Sí, sí, ya nos hemos reunido tres veces, la idea es consensuar con el oficialismo, esta idea que inclusive planteó el oficialismo de respetar lo que digan los votos, a nivel provincial y a nivel local, si se consigue un consenso, podría tener, cambiemos la presidencia si prima el tema de los votos, si no prima eso, la presidencia la tendría la renovación, no cambia en nada todo lo que proponemos, desde que cambiemos que vamos a trabajar tanto en el Consejo, no va a cambiar en nada quien sea el presidente, por supuesto, si la presidencia la tiene, cambiemos el compromiso con esto que estamos diciendo, es muchísimo más firme y más grande. Sí, te saco un rato del rol de político y te hago volver el empresarial. Cambio la cajita. Cambiamos el chiste, dice Marcelo. ¿Cómo está viendo esta reforma que está impulsando el Gobierno Nacional? ¿Impositivas, laborales? Y muy bien, a futuro, es un proceso lento, es algo que creo sin dudas que si se le saca la presión, porque la cuestión fiscal no es solamente la tasa, no es solamente el precio del impuesto, la burocracia del impuesto es tan o más importante que la tasa, así que trabajar en los dos sentidos, a nivel nacional, provincial y municipal, yo creo que se le va a sacar algo que a mi entender desde el sector privado lo vemos como algo que sostiene el desarrollo, sostiene el emprendedurismo, lo aplaca, lo desentusiasma. Cuando le saquemos ese peso que tiene hoy la actividad privada, el comerciante, el empresario, el emprendedor, solito va a empezar a crear trabajo. Yo no tengo dudas de eso, vengo de ahí, lo vivo, lo siento y realmente tenemos muchos años de opresión al emprendedor. Vos le podés preguntar a cualquier persona que haya querido emprender una actividad económica y te dice que es imposible hacerlo de manera correcta. Sí, para poner un kiosco o algo así, ya tenés todo lo impuesto. De hecho, muchas veces lo digo en los medios, yo le recomiendo a que alguien empiece y que trabaje sin inscribirse en nada, es totalmente, no podría decir eso, es como promover a lo incorrecto, pero bueno, la realidad es esa, hay que trabajar en simplificar al emprendedor para que se inicie en la formalidad. Tanto municipios, rentas y provincias deberían, y nación, a quien inicia tener cero impuestos el primer año, el segundo año empezar a pagar al 50% de los impuestos y el tercer año empezar a pagar al 100% de los impuestos. Entonces, iniciás ya metiendo la cultura de la formalidad y luego paulatinamente se van empezando a tributar. Esta es una idea que la tengo, la voy a intentar llevar adelante en el municipio, también gestionar ante los organismos provinciales, en ese sentido, ¿no? A quien emprende, a quien inicia, que tenga una rampa de entrada de tres años muy, muy, muy cómoda para entrar en la formalidad y poder empezar. Incluso el gobierno dice que con esta reforma, bajando las cargas impositivas laborales, va a haber más puestos de trabajo también. Yo tengo mis dudas ahí. Está bien, diríamos, ¿no? Yo creo que el tema del empleo en blanco tiene otras barreras de entrada. La primera a mí entender, y vengo desde ahí, es que el grueso del empleo lo generan las micropymes y las pymes, que son pequeños comerciantes, pequeños emprendedores. Nadie, ninguno, previsiona las cuestiones indemnizatorias para los momentos de crisis, o si tiene que hacer un cambio de una persona por otra. Y eso genera gran crisis judicial, los momentos donde hay que romper las relaciones laborales. Y eso generalmente tiende a veces a, digamos, a quien tuvo una mala experiencia, trata de no volver a tomar un empleado en forma formal. Uno de los temas a resolver es la cuestión indemnizatoria. Hay dos convenios laborales, UOCRA y UATRE, que tienen un mecanismo que es extraordinario. Vos todos los meses, cuando pagás el salario, depositás en el banco la indemnización. O sea que se paga. Pero no tenés que estar ahorrándola para ver si algún día tenés que pagar. Nadie lo hace. Eso elimina fuertemente los conflictos. De hecho, esos dos convenios no tienen en la justicia problemas de juicios de indemnizatorio. Esta es una de las cosas que está presentándose en este momento en las reformas, llevar esta metodología a todos los demás contratos laborales, donde no pierden ni un derecho el trabajador. Al contrario, cuando decide irse el empleado, por motus propios, se lleva una indemnización que hoy no se la llevaría. O sea que sería una mejora. Y la libertad hace que, si vos tenés un buen colaborador, sabiendo que se puede ir porque tiene una indemnización guardada, vos lo quieras retener. Y por el otro lado, también, si hay una necesidad de terminar la relación, la persona cobra inmediatamente su indemnización sin que la empresa sufra y pueda seguir funcionando. O sea, es algo que sería ideal. Para mí esas son las barreras de entrada que hay que ir eliminándolas y automáticamente, porque empleo hay, pero hay mucho empleo en negro. O sea, hay barreras para formalizar. Una de las barreras es la cuestión indemnizatoria. La otra barrera es el tema de costos. Pero creo que esa es una barrera secundaria. Creo que primero está la barrera de la cuestión del temor a ir endeudándose mes a mes, año a año, que en algún momento que uno necesite terminar la relación no pueda afrontar la indemnización, que es muy importante. Y aparte, los juicios se extienden mucho tiempo, ¿no? Llegan a... Y se complica todo. Se complica todo. Porque tiene todas las instancias entre que sale el fallo, así. Se complica todo. Si bien es otra... Pero creo que UATRA es igual. El tema sería llevar esto mismo a todos los demás convenios laborales. Gracias.